¡Qué bien! Le dijeron que venía gente de zona. No, 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 ¿qué pasa? Ya sé que tiene sus entradas para el teatro el día 5 en el day count editorio, todo eso lo sé. No está dicho todo porque yo soy parte de gente de zona. ¿Qué te pasa a ti? No, no, yo sé que ahí hubo cambio, pero yo no creo que usted... Mira cómo viene, mira cómo viene, mira, papá, mira. Sí, lo veo con el bling bling y lo veo con todo, pero usted, ¿cómo suena el bling bling? Señor, ¿qué hace usted gente de zona para yo saber realmente? Yo hago, yo hago, yo hago. Ustedes no me dijeron que iba a ser el presentador de todo, ayer no presentó. Porque ayer era presentador, hoy soy parte de gente de zona, mañana lo voy a hacer. ¿Qué cosa? Me voy a tirar a la... Bueno, habrá que hablar con Cabo a ver si quiere que usted haga el espejo. No, olvídame. Pero lo que quiero es esto, preséntenme a gente de zona, que la gente está fascinada con sus presentaciones. Tiene que ser con fanfarria. ¡Fíjame fanfarria, por favor, producción! Tiene que ser con eco, ¿no? Con eco, 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 eco. Señoras y señores. ¡Ayer, ayer, 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 ayer! ¡Ayer, ayer, 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 ayer! ¡Con ustedes! ¡Lo bueno! ¡Gente! ¡Ayer, ayer, ayer, ayer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo estamos! ¿Cómo están las cosas? No hablen nada las muchachas. Lo que hicimos. Porque además están recién llegados, acaban de entrar ahora, venían de Europa. Como siempre, están viajando, hacen poca estancia realmente donde viven. Y entonces le digo, están acabados de bajar del avión, ayer tuvieron el concierto hasta tarde. Y hablando con cloro, esto te aparece de noche. Te lo digo, y tú dices, ahí está cloro, te lo digo para que ustedes sean que trabajaban. Están pegados ellos. Yo trabajé con ellos en el disco. ¿Sí? ¿En qué disco? En el disco de que van a cantar. ¿En el que está pegado? No, yo no le creo. Aquí están los originales, mire, el tema suena así, mire, mire. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, hombre, no sé. Oye, pero que caramba, lo tiré medio españolizado. ¿Qué pasa? No seas descarado, tenemos los originales hoy aquí que van a estar con nosotros durante todo el show. Usted no es Enrique Iglesias, usted es clorofilo. Y esto que viene ahora es un segmento pagado. ¡Arronte! ¡Buenas!